Hola hola que tal amigos hoy domingo 30 de octubre de 2022 nos encontramos aquí en Ocotlán de Morelos y bueno pues continúa el día de tianguis de día de muertos en Ocotlán de Morelos así que bienvenidos bienvenidos a este vídeo espero les guste y bueno pues nos pueden dejar sus comentarios y además también comentarnos qué más les gustaría conocer acerca del valle de Ocotlán de Morelos Oaxaca México y bueno pues próximamente les podemos estar compartiendo diferentes tradiciones costumbres que se llevan a cabo aquí en esta región del estado de Oaxaca y bueno pues también ya han colocado lo que es el altar del día de muertos aquí en el municipio de Ocotlán de Morelos esta imagen que pueden apreciar en este momento es en Ocotlán de Morelos con el altar y bueno pues representando cada una de las partes con flores, butas, tanto bebidas, tanto chocolate y ya lo tienen aquí en el altar y bueno pues esto va a ser referencia al día de muertos y bueno así es al día de los fieles difuntos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.